¡Eh! ¡Va a los reyes! ¡Va a los reyes! ¿Qué fue el segundo de mi mar? Pues esa línea que se acercara al día del mar Mi tierra se llama miseria Y no conozco esa palabra libertad Y se encuestra en una guerra ¡Oh! 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 Cultura de un preparado para matar Se ha convertido en una bestia ¡Oh! 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 Soy un niño que le tiene identidad Me han obligado a disparar Me ha enseñado como hacer final ¡Gracias! 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 ¡Gracias!